Enhorabuena, preciosa. Buenas tardes, Lola, cariño. Enhorabuena. Sabes que nos hemos alegrado muchísimo por ti. Lo sé. Que esta casa ha confiado siempre en ti. Perdónanos, Manuel. Pero mira, mira qué bellezón. Mira qué bellezón. ¿Feliz? Feliz, muy contenta. Súper, también de alguna manera súper orgullosa de ser extremeña y de haber tenido este acogimiento cuando llegaba a mi tierra. Bueno, nosotros, esto fue el domingo. En cuanto nos enteramos, la llamamos para felicitarla y hoy tenemos que escucharte cantar. Porque esa garganta prodigiosa que tienes es la que ha hecho que te alces como ganadora. ¿Qué nos vas a cantar? Pues voy a cantar un temita de la gran Rocío Jurado que también tuve la suerte de interpretar en el concurso que he ganado y entonces, bueno, pues para mí hoy es un gran placer poderlo hacer aquí para vosotros. Pues homenaje también a Rocío Jurado, Nayara Madera, gran artista ya consolidada. Gracias, Pastora Imperio. Gracias a vosotros. Vente con nosotros. A las puertas de la gloria llegó Pastora a llamar Y San Pedro emocionado la abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina, andaluza y española, visitar aceitunas. Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio. Pa' lo que guste mandar Tenía los ojos verdes y los tengo de la mar Por mucho que rizos verdes que verdes que verdes serán Y usted que vende, que tiene, que sabía ser Pues verá Y yo me río lo mío de eso de la antigüedad Y yo me río lo mío de eso de la antigüedad Porque levanto los brazos y me río lo mío de eso de la antigüedad Y me río lo mío de eso de la antigüedad Y me río lo mío de eso de la antigüedad Como la torre de loros y el palacio de Santemo Pastora no tiene edad Porque perdí los papeles En una juerga rea Entre Isabel y Fernando De las Granadas Imperia Y no hay tacos de armaraques Que no puedas remediar Que no, que no Que pastora, pastora, pastora Pastora Imperio Ni tienes ni quieres Ni tienes ni quieres Ni materias Ni todo ¡Gracias!